Con el aliento de otro aroma, salía de la noche a la noche. A veces se encontraba buitres o toros muertos, siempre restos. Vestía de negro o era la noche que se adhería a mi cuerpo. Yo no conocía a nadie, nadie me conocía. En esa inmensidad tenebrosa, en un extraño punto, otra se revelaba. Si ella lo recuerda, soy un sortilegio. Más me gustan tus enormes ojos fijos, y te quiero por dragón enamorada. Tu baila es mi escalera, mar abierto. Tanto femenino en todas partes, y yo sin nariz. No lo sabré, no.